... ... ... ... ... Agradecer a Barcelona por esta oportunidad y por este depósito de confianza que están a depositar en mí. Es un orgullo enorme vestir esta camisola y pueden contar conmigo para todo lo que necesiten. Que yo daré todo por este club. Fiquei muy encantado con el club, un club bastante grande. Algo que yo ya sabía, pero hoy estoy muy encantado con el club. A la ciudad también estoy a gustar mucho de conocer. Y espero que de aquí para la frente sejam buenos años y años productivos, tanto para mí como para el Barcelona. Yo dije que soy del interés del Barça. Siempre fue mi primera opción. No estuve siquiera pensando en otras opciones. Focéi-me en el Barça y los mis representantes se enfocaron en el Barça y hicieron un excelente trabajo. Y tengo que agradecerles mucho porque ellos saben lo que fue difícil conseguirmos esta contratación. Y decir que estoy contento y que siempre desde el inicio que supe que el Barça estaba interesado, fue siempre la primera opción. Y38, está ahora. El Barça y el Barça y el Barça. Y esto se reaching out tos ojo, no hay un saludo, o lo que fue difícil. Si, lo queremos conseguir las cosas que están también tomando la línea, porta unio deихricas y metas tú. Gracias.